¡Va a ir a contra el internet! ¡Donde! ¡Pravo cosas que veo al internet! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Oligas! ¡Hola de nuevo! ¡Va a ir a contra el internet! ¡Donde! ¡Pravo cosas que encuentro en internet! De vez es hora de que lo sepan, odio el slime. Lo odio. Lo odio por muchos motivos. O sea, yo sé que desde siempre me han pedido mil recetas de slimes. Pero es que tengo tantos motivos para odiar el slime. Para empezar, tiene borax que a mí me da miedo. Para mí el borax es sinónimo de muerte y destrucción. Es que sí es tóxico. O sea, es muy peligroso el borax, amigos. Témanle al borax. ¿Cuál era la otra? En segunda nunca queda bien. O queda muy aguado. O queda muy chicloso. Nadie en todo el internet se pone de acuerdo con la receta. Hay mil variedades. O sea, unas tienen borax, borax. Borax de muerte y destrucción. Otras tienen como que esta solución para pupilentes. O sea, hay tantas variantes. Y nadie te dice cosas exactas. Todos te dicen un chorrito. O sea, ¿qué? ¿Qué esperan? ¿Que creamos slime así sin que nos digan? Pero encontré unos videos de Nifty. Y donde te dan todo súper medido. Y no solo eso. Sino que además hacen todos los slimes. Así que vamos a hacer todos los slimes. O sea, casi todos. O sea, muchos. Slime clásico. Amigos, siempre me piden que haga distintos tipos de slime. Y siempre le huyo porque ya lo he intentado. Y solo es fracaso tras fracaso. Pero Nifty me dio recetas así súper medidas. Ok. Este es el agua caliente y borax. El borax es súper tóxico. No ha balado ni por mi mamá ni por nadie. Así que tengan cuidado. No lo toquen. Jamás lo dijeron porque en serio es súper tóxico. Pero bueno, vamos a poner agua caliente con borax. Y luego vamos a dejar esta solución activadora a que se active. Esperen, hay que revolverlo un poquito. Pero en serio, el borax súper pecado, amigos. Siempre tengan mucho cuidado con el borax. Ventilado, sin ingerir, sin tocar nada. Ok. Bueno, lo que esto se disuelve como a tu presencia que se disolvió. Les estaba contando que siempre me piden que haga distintos tipos de slime. Y ahora los voy a hacer todos. Voy a hacer todos con las recetas súper medidas de Nifty. A ver si jalan. Ok, entonces aquí dejamos nuestra solución activadora. Luego aquí ponemos resistolio y un poco de agua y un poco de colorante vegetal. Que no sale. ¿Por qué? ¿Cómo es que fallo en lo más sencillo de este universo como poner el colorante algo? Ok, lo revolvemos. Y poco a poco le empezamos a poner nuestra solución activadora. O sea, le ponemos poquito y lo revolvemos. Y así hasta que se vaya formando dicho slime. Ok, siento que no me va a caber aquí. Wow, ya se siente el slime, amigos. A ver, esperen súper. No me va a caber aquí. Ustedes sean prevenidos. Y háganlo en algo más grande. Ok, entonces aquí ya se empieza a separar. Entonces sacamos la parte slimosa, creo. Ahora no sé qué tan pecado sea tocar esto. Ok, sí, sí se siente un buen slime. Ok, creo que sí, creo que sí. ¿Qué opinan, amigos? ¿Sienten que Nifty lo ha hecho bien? Hay que como que quitarle el exceso de agua. Pues miren, no sé, no siento que sea del todo slimoso. O sea, como que se corta como que sí, yo no sé. O sea, sí está divertirijillo. Pero no sé si siento el win. Díganlo ustedes en qué fallé. Es que ya, o sea, estoy harta de preguntarme en qué fallé. O sea, luego voy a seguir las instrucciones tal como me las diga Nifty. Ya, siguiente slime, si es win o fail, díganmelo ustedes. Pero bueno, sí, es que es como mozzarella. Pero no se lo coman, porque el borax es pecado. Ya viendo el video, la verdad es que fue fail. Slime de Flubber. Ok, siguiente receta. Este se llama Flubber. Es resistolio, agua, colorante, vegetal, glitter. Lo revolvemos. Y esperen. Su glitereada. Lo revolvemos. Oigan, se ve súper mágico. Todo lo que tiene glitter se ve súper mágico. Pero nunca lo inhalen, porque pecado. Ya se perdió el glitter. Bueno, pónganle chingos de glitter. Ok, ahora le vamos a ir poniendo almidón líquido. Ese está donde ya tenemos detergentes y así. Siento el fail, siento el fail. No está pasando nada, siento el fail. Maldito Nifty. ¿Por qué juegas así con mi alma? Y ya, fail. Pues bueno, este es el slime. Fluffy, furby, fluffy, flubber, amigos. Que hice mal. A ver, voy a volver a ver las instrucciones. Oigan, como luchona hasta el fin, le voy a dar otra oportunidad. Ahora con pegamento transparente. Aunque ahí decía que claramente, ahí decía claramente que es con resistolio. Pero miren, luchona hasta el fin. Su glitter, porque si no, ¿para qué vive uno, amigos? ¿Para qué vive uno si no es para bañarse en glitter? Ok, y su almidoneada. Yo creí en ti, Nifty. Yo creí en ti, pero bueno. Receta de Nifty de flubber, fail. ¿Segura que fail? Sí, fail. Slime Fluffy. Ok, este es Slime Fluffy de Nifty. Otra vez vamos a hacer la peligrosa combinación de agua y borax. Recuerden, borax súper tóxico, mortal. Nunca se lo coman, nunca lo ingieran, nunca nada. Entonces lo revolvemos y dejamos a un lado nuestro líquido activador. Pero hasta que se disuelvan los grumitos. ¡Como tu presencia que se disolvió! Ok, mientras se activan estos superpoderes, vamos a tomar resistolio. A nuestro resistolio le ponemos agua, le ponemos una taza de crema de afeitar. ¡Wow! ¡Qué moderno! ¡Qué bien huele! ¡Huele a hombre! ¡HUELE A HOMBRE! ¡Wow! Esto ya me está gustando. ¡Ya me está gustando más de lo normal! Ok, vamos a tomar una loción corporal. Yo estoy usando Coty. Le vamos a echar como sus tres pompeadas. Le puse cuatro porque soy una rebelde y por eso luego no me salen las recetas. ¡No! Les juro que todo lo demás es súper respetaria receta. O sea, esta es la primera vez que altero con un extra pump de loción. Ok, esperen, dejen de revolver esto bien. Oigan, esto está muy mágico. Ok, luego nuestro delicioso slime que huele a hombre. Le vamos a poner un poquito de maicena y se revuelve. Ok, y luego esto que ya está muy divertirijillo. Le vamos a empezar a poner nuestro líquido activador de bórax peligroso inmortal. Pero vamos a primero disolver bien el bórax peligroso inmortal. Oigan, este no me puse colorante de ninguna manera porque se me haya olvidado, sino porque quería que fuera blanco como la nieve. ¡Wow! Esto está súper divertirijillo, amigos. Creo que está muy aguada, amigos. ¡María! ¡María, no! ¿Qué haces? ¿Por qué si ves que está muy aguada le pones más agua? ¡María, detente! ¡Chincada madre, María! Oigan, creo que este slime era más divertido antes del bórax. No lo sé. Me siento una vez más estafada, Nifty. Sí, amigos, creo que súper fracasé. ¡No! A ver, como ya fracasé, le voy a poner tantito más que no voy a afeitar. No, ya, ya súper turbo fracasé, amigos. Oigan, se me estaba haciendo muy mágica esta, entonces busqué otra receta. Este solo lleva resistolio y crema al tanteo. Y luego la solución esa de bórax de peligro y muerte. Pero ok, vamos a ir mezclando al tanteo nuestra crema de afeitar y nuestro resistolio. Miren, lo bueno del slime es que te vas volviendo como que tu propio artista del slime. Por ejemplo, luego aquí siento que le hace falta maicena. O sea, es que el chiste es como irle tanteando, pero yo pues sé que Nifty y su sabiduría pues me iba a llenar de éxito, pero evidentemente no. O sea, según yo ya tengo un slime súper divertirijillo, cuyo único problema es que me embarra todas las manos. Que según yo sea reglas y le pongo más maicena. Pero bueno, le voy a poner la solución activadora de peligro y muerte. Así que veamos qué se logra. Ok, entonces poco a poco le voy a poner solución activadora de peligro y muerte. Ok, sí, ya estoy sintiendo más el éxito, amigos. Sí, ¿no? Ya súper slime ganador fluffy. Sí, sí, súper sí. ¡Sí, bendito sea el señor! ¡Súper sí, amigos! Amigos, ¿qué opinan de este éxito tan rotundo? Nifty, ¿me la súper pelas? Yo triunfé más que tú. Sí, el chiste es volverte tu propio artesano de slime. Amé este slime, amé este slime. No se te quede pegado, slime win. Oigan, ya no puedo dejar de amar este slime. No puedo dejar de amarte, slime. No puedo dejarte de amar. No puedo dejarte de amar. Ok, vas a tu ziploc. ¡Internet win! ¡Galaxy slime! Ok, siguiente de Galaxy Slime es pegamento transparente con un poco de agua en cada botecito. Son tres botecitos porque vamos a mezclar colores y revolvemos cada uno. Ok, nos vamos a dar cuenta de que se nos acabó el colorante rojo. Bueno, entonces vamos a hacer colores galácticos culeros. A este mejor ya no le pongo nada. Pero bueno, lo que sí voy a poner es diamantina de colores galácticos. Ok, lo revolvemos. Y a cada uno le vamos a ir poniendo la poción activadora de Borax peligro y muerte. Bueno, a falta de un buen colorante salió un poco pantanoso. Pero miren, pero miren, aquí lo mezclamos. Y Galaxy Slime, ok, sí que sí es un gran Galaxy Slime. Pero pues ustedes procuren tener los colores adecuados. ¿Saben qué? Le voy a meter un efecto acá. Porque yo vi un slime que es de lentejuelas. Entonces creo que le voy a meter lentejuelas para darle este efecto emocionante. Miren, aquí le ponemos un lentejueleado. Y se está súper arreglando, amigos. ¿Qué opinan? A ver, le voy a poner chingos. Antes de que me juzguen, le voy a poner chingos. ¿Qué opinan? Slime de vómito de unicornio galáctico. Sí, ¿no? Sí siento que es un éxito, amigos. O sea, tiene una terrible consistencia. Sí, creo que sí es un win. Le voy a decir que es... bueno. Bueno, así que esto es lo que les puedo ofrecer. O sea, sí está como entretene de origen, entretene de origen. O sea, entretenidillo. Oiga, no sé por qué yo juraba que era win. Así no es el slime. Claro que fue fail. Slime de espuma. Ok, siguiente slime de espuma. Este lleva espuma de poliestireno o algo así. Es esa madre que es como unicel que usan para empacar. Lo meten en la licuadora y hacen unas como... Como bolitas de unicel, básicamente. Entonces, ok. Colorante vegetal. Ya vi que eso no tengo azul, maldita sea. Ok, luego le ponemos su espumeta. Ok, y a esto le vamos poniendo almidón. Oh, no está pasando nada. Y pues tenemos una hermosa sopa de almidón. Una vez más, gracias por nada, Nifty. Soy una mujer esperanzada que cree que si le pone más resistolio lo va a arreglar. Pero también soy una mujer idiota, aparentemente. Ok, fail. Slime acuático. Ok, siguiente slime. Pegamento transparente, agua. Se revuelve. Le ponemos colorante. Le ponemos estas bolitas de hidrogel. Y lo revuelvemos todo. Creo que debí conseguir más bolitas de hidrogel. Ok, luego le ponemos la solución activadora de borax y agua y muerta y esperanza. No, no esperanza, solo muerte. Wow, ¿qué está pasando, amigos? Y boom, súper divertido slime de acuario. ¿Qué opinan? Sí se siente, sí se siente, amigos. Sí se siente la diversión. O sea, siento que nunca logré una buena textura de slime más que en el de la crema de afeitar. Pero es lo que hay. Es que tiene bolitas. O sea, sí está muy pro. Sí, creo que este es un win en mi corazón. O sea, creo que sí debí ponerle más bolitas. Pero no saben la satisfacción que me está dando este maldito slime. ¡Eternet win! Para esto, amigos, para esto compré borax. Para esto arriesgué mi vida comprando borax. Perdón, es que sí que tengo mucho miedo al borax. Pues es que aparte no sirve de nada. O sea, sabes con una masa apachurrable. ¿Por qué no mejor compran queso y lo derriten y boom, el mejor slime es comestible, es delicioso, te hace feliz. Aparte el slime no sirve de nada. Pero encontré muchas recetas de slime. Entonces, mi siguiente video va a ser de recetas de slime que sí sirven para cosas. Ese que es para quitarte el barbiz y otro que es para limpiar tu computadora. Y básicamente esos dos. Pero bueno, háganse sus slimes o no. Pero no compren borax, amigos. No compren borax por esto. Hay otras recetas sin borax. Bueno, si usan borax, solo tengan mucho cuidado. Así que mándenme una foto de sus slimes si les gusta a mi Twitter que es arroba Mayre Wink. Pero mejor de su queso derretido. Me haría mucho más feliz eso. Y gracias a mis bebés. ¡Ay, qué preciados que comparten mis videos que esta semana fueron! Evelynu Pasos, quiero seguir todos tus pasos. Y Antonio Plasencia te dedico a esta canción y todas tus complacencias. Y Michelle Anguiano. Tanto curioso, cuando vamos a algún restaurante siempre decimos que somos la familia Anguiano. Somos como de la familia porque eres súper genial. Y a todos ustedes los amo. Un buen. Derritan queso, no hagan slime.